Hola, soy Alejandra Inclán y este es el fragmento número 4 de El Lector. Hoy en día, cuando veo a una mujer de 36 años, la encuentro joven. Pero cuando veo a un muchacho de 15 años, veo a un niño. Hannah me daba una seguridad que me parece asombrosa. Mi éxito en el colegio atrajo sobre mí la atención de los profesores y me garantizó su respeto. Las chicas con las que trataba se daban cuenta de que no las temía y eso les gustaba. Me sentía bien dentro de mi cuerpo. El recuerdo que ilumina con claridad y retiene firmemente a mis primeros encuentros con Hannah ha hecho borrosos los contornos de las semanas que pasaron entre aquella primera conversación y el final del curso escolar. Una explicación puede ser la regularidad con que nos encontramos y con que discurrían nuestras citas. Otro motivo radica en el hecho de que hasta entonces nunca había vivido días tan intensos. De que mi vida nunca había transcurrido tan rápida y tan densa. Cuando pienso en mí estudiando en aquellas semanas, me parece como si me hubiera sentado al escritorio y no me hubiera levantado hasta recuperar todo lo que había perdido durante la hepatitis. Aprendiendo todas las palabras, leído todos los textos, demostrado todos los teoremas matemáticos y combinado todas las fórmulas químicas. Sobre el tercer Reich y la Alemania de la época inmediatamente anterior ya había leído mucho mientras estuve en la cama. También nuestros recuerdos se han convertido en mi recuerdo en un único y largo encuentro. Este es el fragmento 4 del lector y esperen el fragmento 5 pronto. Gracias.